La luna La luna tan pulcra, tan dorada Espejito del sol amaneció en un charco La luna tan nibea, tan plateada Que hasta luz de la noche se lo da en la calle Luna de agosto tan lejana La sirvienta la barre con la escoba En el charco que deja la lluvia callejera Que hasta luz de la noche se lo da en la calle La luna tan demisca Alla brancara luna de lunes, que obediza de blancos en un charco, labios de luna, quien pudiera besarlas en el cielo del charco, luna lejosa, quien pudiera levantar la mano para alcanzar tu ojo, mirándome en el charco. Luna llamarada, quien te llama cuando estás tan callada en el agua. Luna de agosto, de tarde, de tarde, la lluvia que te ama, te deshoja. Luna lluviosa, cuantas miradas en el azul del charco. Luna lluviosa, cuantas miradas en el Ở ayer. Gracias.